En el vídeo de ti les enseñaré a conseguir esta mascota chicos, el collar de Nutria, ¿vale? Que es un objeto que se pone en el cuello. Para canjear este item gratis tenemos que venirnos aquí, a Singapura y Wonderland. No os preocupéis chicos que el enlace lo voy a dejar en descripción. Una vez que entramos en el juego no tenemos que hacer absolutamente nada chicos. Aquí a la mano derecha tenemos este perrito, le vamos a dar. Y aquí nos pone el tiempo que nos falta para poder conseguir el item gratis, ¿vale? Tenemos que estar una hora en el juego dentro, ¿vale? Para poder conseguirlo. Recordad que cada 20 minutos el servidor cierra para vosotros, ¿vale? Así que estar atentos, moveros cada 10 minutillos así para conseguir el item, ¿vale? Yo me despido hasta que lo consiga. ¡Hasta ahora! Por cierto chavales, si os salís del juego y volvéis a entrar, el tiempo se guarda, ¿eh? A mí se me ha guardado, ¿vale? Que sin querer, bueno sin querer no, que se me ha salido el juego y al volver tenía el tiempo todavía. Así que ya sabéis chicos, si os salís no pasa nada. Una vez que ya pase la hora, aquí ya aparecerá esto en verdecito chavales. Y nos habrán dado el item gratis, ¿vale? Aquí lo tenemos chavales, nuestro collar de Nutria. Mira qué guapo, me lo voy a probar. Mira, mira qué bien me queda, ¿eh? ¿Os gusta mi mascota ahí? ¡Oe, oe, 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 oe! Y nada chavales, si se consigue este item gratis, si os gustan mucho los vídeos de item gratis, ya sabéis chicos, dale like al vídeo, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.